El programa de aprendizaje de inglés es un programa que permite a los hablantes de inglés de venir a Colombia para ayudar a los aprendizajes en colegios o escuelas para mejorar los estudiantes de inglés. Yo quiero aprender inglés porque quiero viajar alrededor del mundo y conocer culturas y es lo que quiero hacer en mi vida. Yo considero que al saber más de una lengua, mis oportunidades de trabajo y lo laboral crecen el doble y ¿por qué no tener el mundo? Este programa me ha ayudado a soñar más porque ya no solo siento que puedo moverme aquí en Colombia sino que siento que puedo viajar al exterior. Realmente me siento que el mundo está listo para recibir a quien habla inglés. Este programa es una forma de conocer y entender el mundo. Estas personas que han venido me han dejado el aprendizaje de ser una persona que le gusta apoyar a los demás y que no solo piensa en sí mismo sino que quiere ver crecer a las demás personas. Creo que esta experiencia nos ha motivado a conocer nuevas culturas, nos prepara para recibir al mundo en nuestro país y también nos motiva a seguir soñando para creer que el mundo está al alcance de nuestras manos. Realizado que realmente quiero aprender y realmente quiero mejorar. No solo estamos motivando a nuestros estudiantes con este proyecto sino que los estamos inspirando para la vida. Nuestros chicos son más espontáneos, tienen ganas, ya el inglés no nos provoca miedo sino al contrario, estamos cuestionando cómo expreso, cómo digo. Para mí es fascinante la experiencia. Todos los profesores que llegan se van a encontrar con gente muy amigable y que los va a coger con los brazos abiertos y con muchos jóvenes que están ansiosos por lo que ellos tienen para dar. Yo vine a Colombia por tener una percepción diferente porque de lo que conocimos de nuestro mundo. Y así que cuando llegué aquí con las personas que me conocí, las personas que me recibieron, me estaba súper feliz. Lo amé y estoy feliz de estar aquí. Gracias por ayudarme a cumplir mis sueños. Para mí el inglés es un modo de vida. El inglés para mí es mi mayor meta. We are changing lives through English language. Nosotros los jóvenes somos el futuro de un país. Si nosotros aprendemos una nueva lengua, podemos comunicarnos con todo el mundo. Thank you for this opportunity you are giving to us. Gracias por su tiempo y dedicación y por dejarnos una segunda lengua en nuestro corazón. Welcome. Enjoy this experience. English brings hope to the next generation. El inglés para mí es poder llevar mi país a todo el mundo. Thank you for my life. Gracias por ver el video.